Hola, hola queridas amigas y amigos, les habla Edgardo Fogel desde aquí, de la costa chilena. Un abrazo muy, muy grande, como siempre, espero que estén excelentes. Bueno, quiero como siempre agradecerles por tantos comentarios positivos, apoyos, ya pasamos los 100.000 suscriptores en nuestro canal en YouTube, lo cual nos tiene muy felices de poder hacer aportes constructivos al desarrollo de una nueva humanidad. Y recordarles que estamos trabajando fuerte para MSA Festival Mente, Cuerpo y Alma para el día 26, 27, 28, 25, 26, 27 de agosto, MSA Festival en Santiago de Chile. Están todos, todos invitados. Tenemos más de 100 relatores invitados. Yo creo que va a estar muy, muy bueno. El llamado de este festival, de esta séptima versión, es Construyendo una Nueva Humanidad. Y hoy vamos a viajar a Noruega. ¿Qué tal? Primera vez que viajamos a Noruega. A todas las amigas y amigos deben estar muy felices porque además tenemos un tremendo invitado, un gran invitado. Él es argentino, pero vive en Noruega, un país tan lejano para nosotros, tan especial. Él es Lucas Casanova, psicoterapeuta transpersonal y budista especializado en trauma. Nació en Argentina, tal como les decía, es un alma viajera, ha viajado por muchos, muchos países, alma viajera por naturaleza. Actualmente vive en Oslo, Noruega. Trabaja con refugiados, inmigrantes, además de enseñar psicología basada en el budismo a profesionales de la salud mental. Ha viajado por el mundo enseñando yoga, meditación y su relación con la felicidad. Escribe a diario, yo creo que muchos lo conocen a través de las redes. En Instagram tiene muchísimos, muchísimos seguidores y constantemente está comunicando mensajes de sabiduría muy potentes, de budismo, neurociencia, yoga, contemplación, etcétera, etcétera. Él plantea que ama lo que hace y su forma de enseñar intenta acercarlo complejo de manera amén y sencilla. Yo diría que una de las cosas muy características que tiene Luca es su forma de transmitir que viene desde su mundo interno con mucha emoción. Tiene un podcast que tiene muchísimos seguidores que se llama Budismo en zapatillas, que lo pueden ver, escuchar también en Spotify para los países de habla hispana. Y también un libro que se llama el poder sanador del caos, donde él habla de su propia experiencia personal, que ya nos va a contar desde su mundo de salud, yoga, etcétera. Y de un día a otro viene una noticia muy potente que le hace cambiar su visión de vida, se le diagnostica un tumor cerebral y de ahí viene también ese libro donde relata con muchísima profundidad y honestidad todo lo que le va sucediendo. Así que, Lucas, muchas, muchas gracias, un honor poder conversar contigo y bienvenido a Conversando en Positivo. Muchas gracias por esta presentación, Edgardo. Muchas gracias. Para mí es un gusto conocer a tu audiencia y estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Y también podríamos entrar a ciertos detalles del libro y lo podemos relacionar con la experiencia también. Perfecto. Para mí, ese libro yo lo escribí para mí, no para nadie más. Es un diario contado en primera persona, basado en llevar a la práctica muchas cosas que yo enseño a mis consultantes. Yo empecé trabajando en terapia transpersonalista, en el enfoque compasivo, ayudando a personas a veces en fin de vida o enfrentando enfermedades terminales o desafíos de vida muy grandes. Yo digo que me convertí en una especie de especialista en caos, era de los que cuando te dabas un traspié te sacudía, te sacudía el polvo, te acomodaba la ropa y te ayudaba a seguir adelante. Y en septiembre de 2017 recibí el diagnóstico de un tumor cerebral que estaba afectando ya mi calidad de vida por el tamaño y la posición que tenía. Y cinco días más tarde entré en la cirugía y tuve que empezar a aplicar en mí desde ese momento todo lo que le enseñaba a los otros. Fueron para mí estos cinco años intensos, por supuesto, en lo personal y también cambió la forma en la que me acerco a los otros. Creo que muchas de las cosas que comentas en la forma que yo comunico o las cosas en las que hago foco tienen mucho que ver con esta propia experiencia. Finalmente me ha tocado estar en el lugar donde muchas de las personas que acuden a buscar apoyo suelen estar. Sí, bueno, es verdad que es como una autografía tuya, pero uno también se va identificando o se va viendo a sí mismo. Bueno, tú ya venías antes del 2017, ya te empezaste a sentir mal y como que no le hiciste mucho, le hiciste el quite, ¿no? Como pensando que no iba a ser. Y ahí de repente viene la noticia que ya no la puedes evitar. Vamos un poquito al budismo y ahí entramos de nuevo, porque, por ejemplo, cuando se habla del budismo, el budismo tú hablas de, y el budismo lo habla, de contribuir al cese, el sufrimiento, el dolor y el malestar de todos los que deseen participar de esta experiencia. Tú haces, en el libro pones también la diferencia, por ejemplo, entre dolor y sufrimiento. Tú te cuestionabas mucho respecto al dolor y al sufrimiento. ¿Por qué se genera esa diferencia que tú planteas? Porque el dolor es información. Nosotros tenemos, en general, información física que tiene que ver con lo que nosotros sentimos. A nivel, a nivel, a nivel piel, a nivel interno. Y luego el sufrimiento tiene que ver con las opiniones que nosotros damos de aquellas cosas que nos suceden. Eso es, eso es diferente. Es, es mental, es emocional. Y tiene que ver con el grado de amor que nosotros tengamos sobre las cosas que nos pasan. Nuestro cerebro está hecho principalmente para sobrevivir. Nosotros no estamos hechos para ser felices, sino estamos hechos para ser seguros, para sentirnos seguros. Y cualquier experiencia de seguridad genera un diálogo mental que está destinado a salvaguardarnos de alguna manera. Lo que ocurre es que a veces la amenaza no es real, con lo cual nuestra mente inventa un diálogo sobre cosas que no suceden ni sucederán. Otras veces está mirando hacia el pasado y no hacia el presente, sino que teme que una experiencia pasada se repita. Después, llevamos muy mal las pérdidas. Todas aquellas cosas, muchas cosas en la vida son pasajeras. Y nosotros tendemos a pensar pegada a que las cosas siempre tienen que ser iguales y que cualquier cambio nos pone en riesgo. Y después, quizá por último, pero no por eso menos importante, nos cuesta aceptar la realidad. Nosotros vemos las cosas y esperamos justicia, esperamos compensación, esperamos orden. Y muchas veces la naturaleza es mucho más caótica que eso. El budismo enseña a poder trabajar con eso sin desconectarse emocionalmente. Porque hay mucha gente que cree que el budismo tiene una mirada muy cínica al respecto del sufrimiento y que uno sufre porque siente. Y en realidad no es tan así. La realidad, al menos desde la mirada compasiva del budismo, es que las cosas que no podemos cambiar, tenemos que aprender a transitarlas y a vivir con eso. Porque la experiencia de la vida puede ser muy corta o puede ser muy compleja. Y sería una pena perderse este momento porque este momento no es como yo quisiese. Y si la vida no va a durar, no puedo hacer game over y empezar de nuevo la partida, aunque hay gente que dice que sí, pero eso está por comprobarse. Lo que nosotros sabemos es que esta partida en principio es única, si hay otra es un regalo y es una extensión. Y esta partida, jugar de la mejor manera que podamos, sacarle todo el fruto posible. De ahí viene en pensar el cese del sufrimiento, el cese del diálogo mental para poder vivir de otra manera en esto y transitar la existencia con la mayor alegría posible, dado lo que tengamos. Sea provechoso en términos burdos, sea bueno, entre comillas, o no lo sea. Correcto. Tú, Lucas, hablaste recién de la compasión. Bueno, el budismo, tú hablas en el libro, digamos, relacionas a una monja budista que dice compasión es conocer tan bien la propia sombra como para sentarse cómodamente en la sombra del otro. Y en tu mismo libro tú pones cómo fue tu primera etapa como ejecutivo, cómo eras también y a lo que llegaste quizás hoy. ¿Cómo ha sido el trabajo contigo mismo en tu visión de la compasión? Yo era muy poco compasivo conmigo y con los demás. No entendía de razones emocionales, solo lo entendía desde el punto de vista práctico. Y le pedía a la gente que hiciese aquello que tenía la capacidad racional de hacer o aquello a lo que estaba llamada por su edad o su puesto. En el área corporativa yo fui un jefe que mis jefes querían mucho y que mis empleados querían muy poco. Me basaba en hacer que toda la gente fuese productiva y eficiente. Y cuando alguien no estaba a la altura del desafío corporativo buscaba reemplazarlo por otra persona. Era parte de la máquina de picar carne y siento que fue parte de mi camino de aprendizaje que hice sufrir a mucha gente. No fui un buen líder, fui un buen jefe. En ese sentido hago la distinción. Y en general muchos que son buenos jefes y malos líderes transmiten todos sus problemas emocionales al ámbito laboral, por supuesto. Hoy sería una persona diferente en eso y trato en la medida de lo posible de comprender más y más las razones por las cuales las personas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y cuál es el camino a partir de allí. La compasión no es lástima, no es pena, como se entiende en muchos países de Iberoamérica, sino que es el ponerse en el lugar del otro, reconocer su camino y acompañarlo en el proceso de salir de allí, de transformar aquello que ha vivido y salir paso a paso de allí. La compasión muchas veces es, yo lo comparo con el niño que aprende a andar, el niño que aprende a caminar, que cuando tiene 11 meses y medio, no se lo mire y se le dice, tú deberías estar ya tomándote de las faldas de las personas que caminan y agarrándote de la pata de los muebles. ¿Cómo puede ser que no estés en eso? En general animamos amorosamente a tomar desafíos, insistimos, inclusive cuando las personas fallan, a poder dar otros pasos. Y hay muchas cosas que las hacemos con amor. La compasión tiene mucho que ver con mirar al otro con amor, en la dificultad, y comprendemos en ese lugar, muy probablemente estaríamos en lo mismo, en el mismo barro. Reconocer el propio barro ayuda mucho también a poder mirar a los ojos al otro y comprender que el otro quizás está perdido, está confundido, puede pasar. No es solamente todo lo que sucede es correcto, sino que hay personas que pueden estar muy mal donde están y podrían hacer más. Pero la solución no es decirle, tú deberías estar haciendo esto otro, sino muchas veces el mirar con amor y tratar de comprender cuáles son las trabas que hay por las cuales una persona no puede dar el siguiente paso. Correcto, claro. Con la experiencia que tú tuviste a punto casi de irte a otro tipo, a otro plano, a otra dimensión, que tú ahí hablas de la sombra, yo creo que lograste comprender en profundidad lo que es la sombra. ¿Es importante uno conectarse con esa sombra para poder ir creciendo internamente? Yo siento que sí, y esa es la base de la psicología transpersonal. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos tomando como opción mostrar una cara a la luz y otra cara va quedando oculta. A veces algunas cosas están bien en la sombra. Por ejemplo, el ser una persona regulada emocionalmente. Si tengo un acceso de ira, no tiene por qué las personas alrededor mío tener que soportarlo, ¿verdad? Hay veces que no tiene que ver con la persona que tengo enfrente, entonces que eso esté en la sombra está bien. Pero a veces nos sobreadaptamos y cosas que estaban bien en la sombra cuando éramos pequeños y teníamos que obedecer a nuestros padres a rajatabla. De adultos puede ser diferente porque un niño tiene que obedecer a sus padres para asegurarse su supervivencia y para asegurarse que el vínculo con su padre sea saludable y por ende pueda tener un techo, tener comida, etc. Uno sabe que no tiene que agredir a las personas que lo cuidan porque si lo hace se queda sin cuidadores. Es una cuestión básica. Pero luego, con los años uno puede descubrir que esa sobreadaptación a los padres puede ser víctima de la inmadurez emocional de los padres que les pedían demasiado o mucho y eso que vivían como una necesidad en la niñez, hoy como adulto sería una conducta abusiva y eso no hay que tolerarlo, entonces hay que de la sombra sacar eso y defenderse. De la misma manera, la mirada compasiva en el mundo corporativo no era útil porque no me hubiera permitido ni subsistir ni tener un empleo probablemente o un empleo en el área en la que trabajaba. Y con el tiempo, la compasión tuvo que salir de la sombra y volver a la luz. Que estén en la sombra no es algo malo o bueno, simplemente lo hemos puesto allí para crear el yo que mostramos, pero nosotros no somos el yo que mostramos, es una máscara o una armadura que vamos construyendo a lo largo de la vida. Y uno podría decir que aproximadamente entre los 30 y muchos y los 40 y pocos, esa armadura empieza a quebrarse porque todo lo que hemos aprendido a poner en la sombra lo hemos hecho porque supuestamente íbamos a recibir como premio una vida provechosa y a la larga terminamos descubriendo que hemos hecho todo lo que se esperaba de nosotros y así todo no hemos conseguido la felicidad y a esa edad empezamos a cuestionarnos los modelos y empezamos a hurgar en la sombra para encontrarla, para conectarnos con ella. Para mí la cirugía y lo que sucedió después, encontrarme con mis limitaciones y con mis propios miedos y demás me ayudó a reorganizarme y a volver a la sombra otra vez más y echar mano de allí de un montón de cosas que eran necesarias que volviesen a la luz y que para mí eran necesarias para recuperar la alegría o el sentido de una vida que a partir de la cirugía fue diferente. Yo disimulo muy bien las limitaciones que me han quedado después de la cirugía y hay mucha gente que tiene mucha dificultad para verlas pero hay días en los que se vuelve más difícil que otro y es normal yo agradezco mucho estar vivo y estar aquí y poder hacer lo que amo eso vale oro pero hay una parte de la que tuve que echar mano en la sombra de la sombra que es la más lúdica, hago lo que puedo si hoy no puedo no importa y mañana vemos cómo es y eso que parecería una falta de disciplina es también un aumento en la compasión conmigo mismo Tú hablas bastante en tu biografía, digamos en tu libro te relacionas, hablas de tu padre, bueno hablas de tus hermanos la relación que tú tienes, pero bastante de tu papá hasta el final del libro hablas también de tu papá tú como experto en traumas también ¿cuáles son nuestros principales traumas que nos limitan mucho en la vida? ¿Tiene que ver con los padres, no? Principalmente Yo creo que el trauma siempre es relacional significa que si el sentirnos seguros es lo que nuestro cerebro intenta hacer todo el tiempo las situaciones donde no estamos seguros y no las podemos procesar entonces eso deja como una especie de bucle interno el trauma no es lo que nos pasa sino cómo podemos procesar lo que nos pasa y eso es una buena noticia porque significa que si es procesamiento se puede aprender, se puede transformar el pasado no se puede cambiar lo que sucedió, sucedió como fue estas palabras pertenecen en gran parte al doctor Gabor Maté que es para mí la máxima autoridad mundial en trauma ¿sí? Lo digo porque yo las repito tal cual él las dijo y hay gente que dice eso es de, sí claro porque yo lo aprendí de él y así y así lo comunico muchas veces los padres generan traumas en los hijos por sus propias limitaciones por cosas que les pasan a ellos y que tienen que resolver y tienen que atender no tienen que ver ni con un tema de voluntad o de falta de amor no todos los padres que generan trauma en los hijos son abusivos sino que hay muchas veces que tiene que ver con las situaciones de contexto y lo que sucede en las familias en mi caso como varón además criado en una familia católica en muchos sentidos bastante conservadora producto de la época también mis padres nacieron en la época de la posguerra a mediados de los cuarentas así que yo tengo cincuenta y tantos es comprensible que ellos hayan lo miro con compasión si quieres han hecho lo que han podido y mi mi forma de ser es muy diferente yo soy budista soy gay no me interesaron nunca las ciencias duras mis padres son ambos ingenieros un mundo de contrastes y una sensibilidad diferente para muchas cosas eso generó muchos alejamientos o incomprensiones hoy yo lo puedo mirar de otra manera para mí en mi niñez con las cosas que sucedieron en mi infancia fue muy difícil porque ese niño no podía con las cosas que sucedían a su alrededor y lo que yo cuento a través del libro es que los desencuentros con mi padre para mí no tenían sentido no entendía por qué creía que eran estas cuestiones de superficie tú blanco y yo negro a ti te gusta esto y a mí lo otro y en realidad tenía que ver con no poder procesar las cosas que sucedieron en mi infancia y reclamarle a mi padre que me hubiese cuidado de eso pero bueno eso tiene que ver con lo no procesado entonces cuando uno cumple 50 y mira a este señor de 75 que es mi padre no tiene sentido reclamarle por algo que sucedió hace 40 años atrás sino que uno tiene que procesar lo que sintió reconocerse seguro de nuevo reconocer que ese daño no puede volver que uno ha aprendido las herramientas y que uno puede estar en esa sombra cómodo reconocer sí yo sobreviví cosas que un niño no debería haber vivido nunca pero eso no va a condicionar mi presente yo lo voy a vivir de una manera diferente y ahí ahí entra un poco también el trabajo de la culpa y el perdón sí sí sin duda la culpa la culpa no es una emoción mala y acá voy a tener que explicarlo porque sé que algunos que se van a sentir incómodos con esto la culpa nos muestra que hay un comportamiento que o de alguna manera es inadecuado ha sido incorrecto para la situación nos gustaría corregirlo en el futuro hay algo con respecto a cómo han sucedido las cosas y cómo las evaluamos en el resultado donde sentimos que deberíamos haber hecho algo distinto hasta ahí es razonable una relación entre personas sin culpa o sin peso de la responsabilidad propia lo hace muy difícil porque nosotros siempre podemos aprender siempre lo podemos hacer un poco mejor y siempre tenemos que estar abiertos a reconocer que no somos perfectos y que muy probablemente nunca lo vayamos a hacer el problema es quedarse estancado en la culpa y mirar la situación presente como la conocemos hoy mirar hacia el pasado y querer cambiarlo el pasado no cambia no importa cuánto hayamos aprendido si puede cambiar el presente y puede cambiar la forma en la que nos relacionamos con el otro entonces ahí hay que dividir en dos es decir el pasado ha sido como es hay que comprender las circunstancias que hayan sucedido pedir las reparaciones que correspondan porque no significa que uno tenga que decir pasado pisado no hay veces que se han cometido injusticias o crímenes y que merecen resarcimiento que merecen que la sociedad genere la compensación necesaria para las personas que han sufrido o padecido eso no tiene nada que ver eso es otro proceso es un proceso administrativo pero luego por otro lado el mirar el pasado y mirarlo que uno tiene que fruncir los ojos y mirar de costado eso hace muy difícil porque es una parte de nosotros mismos si nosotros dejamos eso en la sombra somos esclavos de lo que no podemos mirar a los ojos entonces hay un punto en el que hay que perdonarse por no haberse podido proteger y perdonar a los otros por no haber podido protegernos también eso no significa que uno tenga que dar acceso que uno tenga que hacer de cuenta que no sucedió hay muchas personas que que perdonan para liberarse del resentimiento pero no quieren a esa persona en su vida y eso es un derecho creo que el perdón en la sociedad se lo se impone y se dice si no perdonas no vas a sanar yo creo que a veces el no perdonar durante un tiempo es el único mecanismo de defensa que algunas sobrevivientes tienen como forma de asegurarse el límite que necesitan entre el agresor o entre la situación dolosa y su persona entonces quizá la mejor manera en esto es no perdono por un tiempo hasta que yo me sienta fuerte gana mis herramientas lo procese y luego miro al otro con compasión y digo esta persona hizo lo que pudo lo que ha hecho es injusto me corresponde o no al reclamo administrativo si es el caso pero yo ya no siento que mi vida depende del hecho pasado sino que hoy voy a vivir mi vida con alegría porque no voy a dejar que esto que sucedió amargue el resto de mi existencia como si hubiese algo que es irreparable si sucedió si es necesario que alguien sea responsable de las consecuencias pero yo como adulto elijo mirarlo de otra manera porque no voy a dejar que mi vida adulta dependa del cuidado que ese niño pudo recibir es un tema de de aprovechar al máximo la vida como la tenemos hoy y creo que el budismo me ayudó a poder mirarlo de esa manera y poder liberarme de la culpa de no haberme podido proteger liberar a las personas que estaban a mi alrededor que tampoco hayan podido protegerme y perdonar y perdonar yo en presente a aquel niño porque ese niño hizo lo que pudo y no significa que tenga que vivir su vida sin conexión humana porque para protegerse uno se puede proteger de todo pero lo que ocurre es que lo mismo que uno cierra para protegerse es lo que impide el contacto y el amor con los demás entonces uno termina en una fortaleza fría y seca donde no hay contacto humano y Lucas y ahí ¿cómo entra la aceptación? ¿cuál es la importancia de la aceptación? la aceptación es a mí me gusta como lo va llevando porque va bien justo en el proceso creo que la aceptación es dejar de pelearte en tu cabeza con lo que el corazón ya sabe hay cosas que nosotros sabemos cómo son y en nuestra mente estamos peleándonos porque queremos que el presente sea distinto no significa que las cosas no tengan que cambiar de hecho sí tienen que cambiar porque la vida es a veces la vida es cambio y a veces que nosotros necesitamos que las cosas cambien para no terminar sumergidos en situaciones en las que no queremos estar y eso está bien lo que ocurre es que los cambios nacen de lo que nosotros aceptamos no de lo que negamos nosotros podemos tomar algo como es y decir no sé por ejemplo no me gusta esta taza marrón pero es la que tengo hoy y si quiero otra necesito conseguir otra si no no voy a poder tomar beber mi té es una cosa tan simple como esa es observar lo que hay tomar lo que hay sacar provecho de lo que hay como es y sobre eso construir la acción siguiente que en este caso lo pongo como un evento simple como es ir a buscar otra taza pero podría ser tan real como no me gusta mi trabajo y entonces tengo que ver qué me gustaría hacer educarme en lo que me gustaría hacer empezar a probar en lo que me gustaría hacer pero tengo que partir de la base que no me gusta lo que estoy haciendo y que tengo que dejar de pelearme con la realidad que conlleva el cambio que quiero hacer y bueno el budismo dice la bondad amorosa genera paz mental y reduce el sufrimiento se relaciona mucho con lo que tú has trabajado profundizado que tiene que ver con la neurociencia del budismo neurociencia y conciencia como tu proceso también yo creo que te hizo profundizar más encima un tumor cerebral como como qué qué significa si quieres explícanos un poquito digamos lo que ha ido evolucionando la neurociencia lo que va explicando y cómo se relaciona lo que tú haces digamos yoga neurociencia neurociencia y conciencia ninguna persona pesimista es feliz las personas pesimistas se cuidan del daño y a su vez se provienen de la conexión ninguna persona que vive estresada puede pensar con claridad el estrés nos ayuda a prevenir el daño pero a su vez terminamos muchas veces dañando dañando físicamente nosotros por el estrés crónico pero a su vez también dañamos a los otros con nuestras respuestas o reacciones esto no significa que uno tenga que convertirse en una oveja donde va donde el resto le vive el budismo no es tibio no pretende que la gente pierda su punto de vista al respecto o se olvide de lo que es mejor para el bien mayor sino que hay una forma diferente de procesar lo que sentimos entonces la neurociencia lo que propone digamos que el budismo cada vez más demostrado por la neurociencia es lo que se llama una neurociencia empírica o conductual es decir que todo lo que el budismo ha dicho hace 2600 años atrás y hasta el día de hoy coincide 100% con lo que la neurociencia descubre de la felicidad consciente y de cómo reaccionan nuestras estructuras cerebrales frente al procesamiento emocional entonces personas por ejemplo como el doctor Rick Hanson escriben programas de hay un libro que tiene que es maravilloso que se llama El cerebro de Buda que muestra cómo postulados de la neurociencia coinciden con la mirada del budismo y cómo la resolución de problemas la felicidad consciente la regulación emocional son cosas que provienen de la atención plena de la meditación y de la mirada por ejemplo de los cuatro inconmensurables que mencionabas recién en la bondad amorosa cuando uno puede ver sentir amor por uno mismo y por los demás entonces la forma de ver las situaciones cambia y no significa que las situaciones cambian el pensamiento tiene poder pero no tiene tanto si se puede ver cómo nosotros procesamos lo que sucede y nos permite hacerlo con más calma yo tenía un jefe hace muchos muchos años que me decía el que se enoja pierde yo en ese momento tenía muchos problemas de ira y enojo y consideraba que él no tenía razón porque creía que enojarme me ayudaba a que la gente me escuchase hoy que me enojo con mucha más dificultad me enojo todavía a ver el Dalai Lama se enoja así que yo tengo permiso para enojarme pero cuando lo hago siento que es por algo que o necesito poner un límite muy duro o me estoy enfrentando a algo que todavía no sé procesar pero eso no significa que muchas veces ahora que recién hablaba de poder ver las cosas con calma y de no enojarme eso me ha permitido a mí hoy a pesar de que hace muchos años que estoy en redes sociales yo empecé en MySpace en el año creo que 2007 hoy me escucha más gente y creo que no es casualidad y tiene que ver con que la forma que yo tengo de comunicar es simple y amorosa porque es lo que yo siento esto no es una máscara no es algo que yo hago para que la gente le dé al corazoncito ni ni nada de eso es es un un camino que me ayuda a mí ayuda a la gente con la que yo trabajo a ver la vida de una manera en la que como decí ya varias veces a lo largo de esta charla es sacarle el máximo provecho a lo que hay luego por supuesto trataremos de cambiar lo que es injusto en este lugar en el que me encuentro hoy ahora es la oficina de la ONG en la que trabajo en la que trabajo con migrantes y con refugiados con personas que han sido desplazadas o que vienen de zonas de guerra y que llegan por supuesto con una gran cantidad de trauma en el cuerpo y con mucho miedo porque han estado en modo supervivencia durante quizá décadas y Noruega es un país seguro pero la mente tiene que aprender a sentirse segura parte de de este trabajo es justamente el volver a poder conectar con el mundo poder volver a conectar con el propio cuerpo con con el con las personas que están en mi entorno el poder volver a amar el poder volver a sentirse seguro en la propia existencia si ahora cada vez me evidencia que la gestión emocional que uno tiene igual hay un impacto en nuestro cuerpo físico hay como somos holísticos hay una integración en todo esto que decís también tiene que ver con el símbolo que está detrás tuyo que son un montón de círculos entrelazados entre sí todo todo está interrelacionado y si bien hay un montón de teorías que intentan ser unicistas tratando de demostrar que hay una cosa que causa todas las demás el el universo es mucho más complejo que eso y lo decía el budismo y lo demuestra hoy la física cuántica o la psico-neuro-endocrino-inmunología que el la interrelación de las cosas la interdependencia es lo que realmente causa las cosas ¿no? sería imposible que tú y yo estemos hablando si no existiese una conexión de internet si no hubieses leído lo que yo hago si yo no hubiese no me hubiese acercado al material que tan amorosamente publicase en youtube todo está interconectado entre sí y todo es multicausado y la neurociencia demuestra y la ciencia médica viene avanzando en comprender que las causas unicistas o los medios unicistas que dicen esto creó todo lo demás es algo que a la larga la ciencia termina refutando y muestra en modelos complejos como por ejemplo factores genéticos epigenéticos medioambientales comportamentales de gestión emocional son los que generan la salud la enfermedad o las dificultades correcto el otro tema también Lucas que tú lo planteas que tiene que ver con lo que te pasó que es lo que observaste en ti que es como el congelar la vida que tiene que ver con el apego cuál es la importancia de ir desapegándose también y empezar a vivir más que tiene que ver también con el budismo que habla de la experiencia yo creo que el el apego si volvemos al tema de que nuestra mente está construida para sentirnos seguros en nuestra vida es muy frágil nosotros somos seres de principalmente de agua de lo que llamamos de carne y hueso podríamos decir es que somos seres principalmente de agua y fibras musculares y entonces somos muy vulnerables y el sostener en base de conciencia durante ocho décadas si tenemos mucha suerte y nos va muy bien o si somos de los afortunados que llegamos a las diez décadas lleva mucho trabajo el sentirse seguro y el poder moverse alrededor en el mundo nosotros nos apegamos a lo que funciona o a lo conocido y muchas veces a lo conocido y no a lo que funciona el desapegarse nos permite probar diferentes cosas y además navegar la pérdida de una manera distinta aquí el budismo enseña algo que es muy impopular que es que todo termina en vez de ver todo como como ilimitado e inmortal pensar que lo que es inmortal por demostrarse es la conciencia y que el resto cambia constantemente hay cosas que cambian muy lentamente como el sol o la tierra y hay cosas que cambian mucho más velozmente como el clima en nuestro planeta o nuestro propio cuerpo donde no hay días donde nos podamos siquiera peinar igual o que nuestra cara tenga la misma expresión entonces las relaciones humanas pasan por diferentes estadios por supuesto pueden renovarse pero necesitan renovarse para subsistir porque hay modelos que se agotan o cosas que hay que dejar ir el aprender a vivir el desapego ayuda también a poder verse de una manera diferente yo hace veintitantos años atrás hubiera estado vestido de traje de tres piezas con chaleco corbata nunca vestido con un peluche violeta ni ni hablando de estas cosas el hecho de poder desapegarme de aquella armadura que construí es lo que me permite ser hoy como soy para eso tuve que desapegarme de muchas creencias de muchas limitaciones y lo que enseño va por eso va por enseñar a la gente a sostener aquello que sigue sirviendo que sigue contribuyendo al desarrollo personal o al bien mayor y soltar aquello que si ha servido en su momento y que ha sido bueno en aquel momento y que hoy ya no lo es y hablando del peluche me acordé de tu libro todavía sigue tú tenías un peluche un tigre y peluche siempre lo llevabas a todos lados lo sigues teniendo es como tiene tiene un símbolo especial ese peluche yo creo que es la posibilidad de desarrollar en el presente aquellas cosas que el niño que fui no pudo tener es un poco un juego y ese peluche estuvo durante mucho tiempo en mi oficina como terapeuta trabajando en los juegos gestálticos de la silla vacía y la gente decía no puedo hablar con la silla vacía entonces un día traje este peluche este peluche era de esto no lo cuento en el libro porque era demasiado largo para contar pero fue de uno de mis hijos adoptivos mi casa fue un hogar de tránsito cuando vivía en España y Momo Mohammed dormía abrazado a ese peluche y después pasó a estar en mi oficina y después pasó cuando yo tenía problemas de apego justamente acompañarme en viajes que hacía y que no sabía cómo enfrentar yo solo tiene un simbolismo emocional que va cambiando creo yo con los años pero sigue en uno de los sillones de mi oficina y sigue trabajando conmigo luego de todos estos años yo recuerdo que tú hablabas de tu viaje a las indias cuando te ibas después casi no te ibas con nada solamente pero si el peluche de ahí atrás a mí ese tema hay gente que dice bueno pero entonces algo apegado todavía eres bueno sí digo no lejos yo no me presento de ninguna manera como alguien perfecto ni espero que todo lo que yo hice sea ejemplo de cómo hay que hacer las cosas yo he cometido un montón de equivocaciones cuando las cometo las reconozco y a veces la gente me enseña y me dice esta mirada no es tan compasiva o esto podría decirse de otro modo y la verdad es que tienen razón el peluche era en un momento un maestro en india me dijo que tenía que aceptar a irme de india sin nada y me fui solo con el peluche y mi diario mi cuaderno el resto lo dejé me fui con lo puesto en mi negociación interna me quedé con el peluche y me quedé con lo puesto casi sin abrigo sin ropa con un con un cordón sosteniéndome el pantalón porque había perdido peso en el camino pero para mí fue una negociación válida porque me ayudó a dejar más quizás hoy si hoy me enfrentase de nuevo con la misma experiencia el peluche se hubiera quedado por algún sitio pero para mí fue el remo que necesitaba el bote y hoy la psicología lo que tú estás planteando habla mucho de conectarse con el niño interno conectarse a los juegos a la risa ser tan serio tan grave es importante poder conectarse cómo uno puede lograr conectarse a ese niño a mí me gusta pensar en la mente humana desde un punto de vista vegetal y pensar que somos como un árbol que va acumulando anillos y los lugares por los que hemos pasado no desaparecen siguen siendo los centrales inclusive cuando un árbol es dañado de un hachazo o un incendio esa parte interna es la que sostiene lo externo y quizás la corteza necesita renovarse o esa herida del hacha se va sanando pero lo que hay en el centro sigue nutriendo al resto del tronco y aquí es lo mismo las experiencias centrales de la infancia muchas veces deciden o condicionan hay gente que dice que no recuerda su infancia yo no creo que sea necesario recordarla porque eso es pensamiento narrativo el cuerpo tiene además mucha memoria implícita que tiene que ver con el procesamiento emocional la resiliencia que tenemos como hemos construido calma si somos capaces de sentirnos calmos y seguros en el contacto con otro como nos relacionamos hay muchas ramas del budismo que dicen que el niño interior no existe que el pasado no existe que no te lo pueden traer aquí que hay que vivir en el presente y hay otras como el budismo vietnamita y el máximo expositor de eso ha sido Thich Nhat Han donde él recobra esto de saldar esas necesidades pasadas para poder ver al presente de otra manera porque es como pensar en distribuir comida cuando uno tiene hambre cuando uno tiene mucho 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 hambre y tiene comida adelante lo único que puede pensar es en comérsela no puede pensar en distribuirla y el saldar estas cuestiones internas estas deudas internas nos ayuda también a ser menos dependientes a ser menos apegados a poder ver las cosas con menos seriedad yo creo que me tomé la vida en muchas cosas muy en serio creo que mi yo pasado se sentiría muy incómodo con mi yo presente porque el yo pasado se hubiese afeitado se hubiese estirado los rulos hubiese el pelo muy corto hubiera vestido de gris o de verde y yo hoy tengo otra flexibilidad y creo que eso me permite o permite a las personas que practicamos el budismo yo hablo en primera persona porque creo que cuando uno habla en tercera persona es muy difícil de entender es como alguien que dice habla sobre algo pero no lo aplica a sí mismo a mí el budismo me ha ayudado a poder moverme con más cintura y entonces en situaciones donde la rigidez me hubiese puesto en un lugar complejo la flexibilidad me permite salir un poco más graciosamente de eso y lo que enseño en el trabajo que hacemos y que tiene mucho que ver con la neurociencia con la neuroplasticidad también con cómo se favorece la neuroplasticidad es el ver las cosas desde lo lúdico y transformar lo que nos suceden en pequeños desafíos el decir bueno este es el juego que tengo por delante cómo se resuelve me interesa jugar a esto o quiero jugar a otra cosa ahora ahí Lucas hay un problema igual que tú lo planteas y yo creo que tú lo viviste lo relataste que nuestro principal enemigo lo dice Eckhart Tolle también y otros y bueno el budismo también es nuestro cerebro nuestro pensamiento esos pensamientos negativos repetitivos mecánicos nos identificamos una realidad que no es cómo bueno cómo lo hiciste tú cómo lo has hecho sé que bueno tienes primero está la meditación no entiendo que de hecho tú tú entregas mucho ejercicio de meditación cómo cómo podemos ir desidentificándonos de esa de ese lorito que tenemos que no nos deja tranquilos pensémoslo así nuestro cerebro solo sostiene lo que repetimos si nosotros vivimos en ansiedad nuestro cerebro crea un músculo para reaccionar de manera ansiosa de la misma manera que uno va al gimnasio y termina teniendo o pectorales o bíceps o piernas más fuertes y músculos más desarrollados de la misma manera se desarrollan diferentes áreas del cerebro un ejemplo clásico puede ser el aprender un idioma si no practicamos el idioma lo perdemos y si lo practicamos nos volvemos más hábiles y ganamos la posibilidad de leer en ese idioma de hablar en ese idioma de escribir y hacerlo bien etcétera eso hace que el cerebro gane habilidades la meditación y el budismo es exactamente eso es elegir qué alimento en mi cerebro porque esos músculos me permiten enfrentar a la vida de otra manera no porque la vida vaya a ser mejor sino porque yo voy a tratar de sacar provecho de eso el budismo enseña en la meditación y en la atención plena a no pensar tanto en el pasado y pensar más en el presente si nosotros repetimos el pasado constantemente y hablamos de él todo el tiempo nuestra mente en presente vive en el pasado entonces en los modelos terapéuticos del budismo y lo transpersonal se trabaja sobre cómo uno se siente en el presente independientemente de cómo haya sucedido a veces conocer la causa ayuda sin lugar a dudas a veces no a veces no existen causas narrativas ciertas que podamos saber sobre por qué las cosas son como son o no tienen sentido para nosotros porque nuestra mente no puede comprenderlas porque son muy complejas porque no dependen de nosotros entonces el aprender a vivir en el presente y mirar el presente hace que el pasado pierda peso el pasado sigue existiendo lo que sucedió sucedió claro que sí pero deja de condicionarnos empezamos a mirar como bueno esta es la vida que es hoy y esto es lo que voy a hacer hoy con esto se abre una puerta nueva y es por eso que cartole por ejemplo insiste tanto en esto es un gran trabajo igual sin lugar a dudas sin lugar a dudas no es fácil requiere disciplina pero de la misma manera que alguien un día no sé corre 40 kilómetros no empieza corriendo 40 kilómetros un día sino que al principio si tiene un poco de suerte puede hacer 400 metros y la capacidad pulmonar se va entrenando y llega un momento donde esa persona no solo puede correr 40 sino que puede correr más que eso y puede hacer 40 kilómetros corriendo y puede nadar equicantidad de kilómetros y después puede subirse una bicicleta y hacer un triatlón completo ¿por qué es eso? porque los seres humanos desarrollamos capacidad en función de lo que usamos entonces el foco se entrena la atención plena se entrena la memoria se entrena y el budismo propone una forma de hacerlo ¿es la única? no ¿es la que sirve a todos? no ¿esto es para todo el mundo? tampoco sí creo que hay diferentes sets de herramientas que pueden ser aplicados en diferentes áreas o momentos de la vida el budismo es ideal empezar con él de adulto maravilloso sería si de niños pudiéramos ser educados a partir de los 8 años cuando termina de madurar nuestro nuestro cerebro lo suficiente nuestro sistema respiratorio también para poder empezar a hacer prácticas de atención plena pero a partir de los 25 años cuando nuestro cerebro termina de madurar ¿por qué no? empezar a mirar al budismo con curiosidad al budismo laico no necesariamente un budismo con creencias sino un budismo basado en la neurociencia basado en evidencia científica y avanzar con eso viendo si estas herramientas me hacen sentir más seguro y más feliz y si yo puedo ir entrenándome en esto e ir consiguiendo paso a paso el crecimiento y Lucas hay personas que amigas amigos que nos pueden estar mirando respecto a meditación ¿qué podrías recomendar como para iniciar o qué tipo de meditación? de hecho tú planteas varios tipos de meditaciones muy potentes cada una el budismo tiene una gran cantidad de técnicas meditativas yo tengo un curso que se llama meditación en zapatillas donde le enseño a la gente a trabajar desde las más simples a las más complejas y las que las que comparto las técnicas en sí mismo deberían ser accesibles a todo el mundo están en mi podcast que es de acceso gratuito el trabajo que yo hago individualmente es más el hacer el seguimiento y el trabajar con los emergentes de esto ¿no? siempre practicar en grupo ayuda pero estas técnicas van desde el hacer foco en la respiración del trabajar con el cuerpo el desarrollar bondad amorosa el tomar las emociones como suceden en cada momento y lo último que es el desarrollo de la compasión que es la más desafiante digamos que es el Tonglen que es el desarrollo de la compasión basado en la interdependencia eso para trabajar con el trauma es fundamental genial super tú tienes algo también que a mí por lo menos me llegó muy fuerte cuando dice no necesitas buscar el amor encuentras encuentras las barreras para no llegar a él todo está lleno de amor ¿puedes profundizar un poco en eso? sí hay una frase de Rumi que tiene que ver Rumi con poeta persa que tenía mucho conocimiento de en la mirada tántrica que decía no busques el amor busca las barreras que creaste para separarte de él muchas veces la armadura que construimos producto de los eventos traumáticos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida son las mismas cosas que nos dificultan sentir amor por nosotros mismos o sentir amor por las personas que nos rodean entonces parte del proceso de sanación es el poder dejar esto de lado y dejar esta armadura para poder empezar a reconectarnos con nosotros mismos como tú hablas de abrir el corazón ¿cómo abrimos el corazón? creo que primero es hacia nosotros mismos el entender que hemos hecho lo que podíamos con lo que teníamos que esto es nuestro punto de partida que el despertar de la conciencia es también el monismo dice con respecto al destino que el destino es condicionamiento cuando miramos al pasado son cosas que nos han condicionado nuestra cultura nuestra educación nuestro entorno nuestro país nuestro género etcétera un montón de cosas que nos han condicionado porque no pudimos elegirlas y porque no teníamos el nivel de conciencia para cambiarlas pero una vez que podemos no elegirlas que tenemos el nivel de conciencia y que podemos en algunas cosas cambiar yo no puedo elegir no ser no medir un metro 76 o no tener casi 52 años eso es un condicionamiento que tengo y me va a acompañar mientras siga vivo pero otras cosas sí que puedo cambiar de hecho vivo en un país diferente tengo una una familia que construí distinta el futuro entonces es libre albedrío dentro de lo que podemos el completo libre albedrío para el budismo no existe porque siempre elegimos desde nuestros condicionamientos nosotros somos como somos muy vegetales en ese sentido nosotros crecimos en un árbol genealógico tenemos la posibilidad de migrar y de movernos y de de apropiarnos del espacio pero de ninguna manera tenemos la posibilidad de negar todo lo que somos y ser una cosa diferente a lo que somos somos hijos de nuestros padres tenemos nuestra genética podemos cambiar el uso de nuestra genética a través de cuidados o intervenciones pero las cosas son como son el budismo es muy claro al respecto de eso toma lo que es como es ama lo que es y cuando uno abre su corazón a amar lo que es como si fuese un hijo como si fuera tu mascota que es ese amor incondicional que uno siente por otros cuando uno puede sentir eso por uno mismo entonces tiene mucho más para dar porque da al otro por desborde no simplemente como alguien limitado o cuidándose te voy a dar pero hasta acá esto de dar pero hasta acá hacia los otros puede ser lógico porque nuestro cerebro como dijimos antes está hecho para sentirnos seguros con nosotros mismos la relación debería ser diferente ahí quiero hacer un inciso porque en el mundo contemporáneo la relación con uno mismo es está mal visto el amarmo es como si fuese un gesto de egoísmo en el pasado no era así y en Oriente el Dalai Lama en sus primeras visitas a Estados Unidos en sus charlas con Daniel Goleman cuando comprendió que la gente en Occidente no se amaba a sí misma se quedó sorprendido y se sentía muy apenado porque decía ¿cómo puede ser cómo hace la gente para llevar la vida diaria sin poder sentir amor por uno y amor por las personas que tiene alrededor pensando que todo es malo que uno no es lo suficientemente bueno como que se pierden un montón de motores al principio eso debo reconocer en el budismo no me resultaba natural me resultaba algo forzado y me di cuenta los darse cuenta son son como las capas de una cebolla van sucediendo y vuelven a suceder y uno va pelando pero para mí después de la cirugía me di cuenta que si yo no era más amoroso conmigo no había forma de salir del lugar donde estaba yo tuve que aprender a caminar de nuevo y y y no me servía exigirme eso fue eso fue una cosa yo era así como insistía mucho bueno entonces ahora tengo que hacer esto y el cuerpo no respondía cuando odiarte no da resultado uno tiene que empezar a amarse porque no te queda otra eso el abrir el corazón hacia uno mismo es fundamental para poder tener una actitud positiva frente a la vida ahí está super voy a quitar un poquito más de minutos y terminado yo sé que estás con harta cosa tú hablas bastante de la muerte también producto de lo que viviste por supuesto por ejemplo habla de los arrepentimientos antes de morir como que los vayamos evaluando habla del coraje vivir trabajar menos duro un poco lo que estás planteando coraje para expresar las emociones mantenerse en contacto con los amigos permitirse ser más feliz y hace la pregunta si mi vida terminara hoy realicé todo lo que hubiese querido realizar es importante ir profundizando en 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 visualizar de que uno puede morirse físicamente ¿no? yo creo que nada estos son otros de los mensajes impopulares del budismo es todos no vamos a morir hay dos cosas tres cosas ciertas en la vida de cualquier persona que son el nacimiento y la muerte y en el medio hay algo que es el sentido de pertenencia nosotros necesitamos pertenecer a algo a una familia a un grupo a la naturaleza al mundo a lo que sea y estas estas cosas que la gente se plantea antes de morir no se plantean me hubiese gustado haber ganado más dinero yo me acuerdo me acuerdo de una persona a la que acompañé en un hospicio que me decía a mí me hubiese gustado tener más sexo porque siento que no pude disfrutar lo que me hubiese gustado disfrutar y por ser fiel a la persona con la que me casé que tenía una depresión crónica no pude disfrutar lo que me hubiese gustado en mi vida y esta era una señora de ochenta y pico de años que vivió devotamente dedicada a ayudar a los otros y su conclusión era quizás si hubiese tenido más sexo hubiera podido cuidar a mi familia de otra manera y más allá de de la ternura que me daban sus afirmaciones porque me decía esto nacía del consejo de preguntarme a mí y preguntarle a las enfermeras en ya su avanzado grado de deterioro si nosotros éramos felices en la vida que vivíamos en ese momento porque ella miraba su vida hacia atrás y pensaba que que tenía que estar segura de decirle a todas las personas que estaban a su alrededor en ese momento que las amaba que ella estaba mirando hacia atrás y reconociendo que las mayores deudas que tenía habían sido consigo misma no hagamos eso ah sí sí cuando bueno ya pasaste los cinco años entiendo que el año pasado ya quedaste sano completamente me dieron me dieron el alta y uno nunca creo que una cosa es curarse del síntoma y otra cosa es sanar el síntoma físico y la sanación es emocional desde mi punto de vista al menos uno puede curarse y sanar uno puede sanarse y no curarse o puede suceder que ninguna de las dos cosas pasen también en mi caso me he curado de la mayoría de los síntomas el tumor no ha vuelto y la sanación emocional es un proceso diario nunca se termina se termina cuando se termina cuando se termina todo importante transmitirle también a amigas amigos que pueden estar enfermos etcétera etcétera que uno uno tiene esa capacidad también de autosanación o de apoyar esa sanación con tu propia actitud yo creo que es fundamental el aceptar que la sanación emocional no tiene que ver con los síntomas físicos aprendamos a separar las dos cosas porque hay cosas que nos suceden y no las elegimos hay yo sé que hay algunas teorías que dicen que todo lo que nos sucede está causado por nuestras decisiones o nuestras emociones y demás de momento la ciencia no ha podido demostrar eso lo que la ciencia dice al respecto es que muchas cosas están multicausadas como decía antes y es una mirada muy poco compasiva el decirle a alguien que causó su cáncer que causó la la enfermedad que tiene o la enfermedad de su familia o que todo esto pasa por una razón todo tiene una causa si tiene razón o no la verdad es es imposible de de mirar y creo que inclusive cuando los síntomas físicos no puedan resolverse la sanación emocional es un camino posible el poder vivir con lo que es si uno toma la sanación como la integración de lo que sucede entonces nada lo integro como parte de mi vida esto es lo que me toca vivir como lo voy a vivir y lo voy a luchar voy a aprender a hacerlo de otra manera buscaré buscaré el camino eso me parece que es fundamental y el título ¿por qué por qué hablas hablaste del poder sanador del caos hablas bastante del caos y el orden entropía negantropía etcétera ¿cómo tenemos que manejar este caos que se vive? yo creo que el caos es es una oportunidad yo hablo de la mente de surfer de del subirse a la ola y ver donde la ola te lleva en vez de estar condicionado por la dirección en la que uno quiere ir yo intento ir rumbeando para la dirección en la que quiero ir mientras aprovecho la ola y ver hacia dónde también qué territorios me permite descubrir yo puedo elegir también no subirme a una ola puedo elegir ir en otra dirección resistirse uno puede resistirse quizás unos minutos pero el no aceptar lo que es no nos ayuda a poder fluir con lo que hay y la verdad es que el caos yo yo tenía una especie de no sé si llamarlo sí puede ser obsesión obsesión con el orden porque para mí era una forma de evitar el dolor y evitar el sufrimiento y la verdad es que no me funcionó yo les les aviso eso no probablemente no funcione y que haya que aceptar que hay un orden que no podemos comprender que es el orden de la causa y el efecto y la naturaleza la naturaleza es bastante injusta y es bastante no le interesan las individualidades y la justicia o la corrección es un tema administrativo que va en paralelo entonces a veces uno se enferma de cosas que no tienen arreglo que no tienen causa que no han sido nuestra responsabilidad a veces uno se ve expuesto a relaciones que no eligió que no sabe cómo resolver y necesita pedir ayuda a veces uno termina haciendo cosas por impulso y nuestro cerebro nuestra propia mente nos traiciona y nos obliga a veces de manera condicionada a hacer cosas que nos hacen daño o dañan a los otros con lo cual el mundo es un caos lo que ocurre es que vivimos en la ficción del orden o la ficción de que podemos controlar el búho decía que con suerte controlábamos la forma en la que respirábamos y me parece una buena definición bueno querido Lucas Casanova para cerrar si quieres puedes dar un consejo en el fondo tu mensaje respecto a a cómo tenemos que enfrentarnos a las adversidades como tú como ha sido tu ejemplo de la adversidad que tú que has tenido que vivir Chogyam Trungpa Rinpoche decía que toda adversidad debía ser recibida como una buena noticia porque todo lo que resistimos en nuestra mente significa que estamos tratando de negarlo o de evitarlo y eso le da poder a la situación sobre nosotros si nosotros recibimos la adversidad con curiosidad entonces podemos trabajar sobre ella y también cambiar la forma en la que vamos a interactuar con ella porque si la estamos resistiendo es porque la tenemos aquí la está presente entonces lo que nos lo que resistimos nos termina controlando y una forma de salir de eso es con curiosidad y ver cómo puedo tenerlo cerca sin que lo resista el la mente cuando trabaja por polaridades y va detrás del deseo quiero 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 o de la evitación el no quiero no quiero no quiero las dos cosas nos controlan cuando nosotros podemos estar cerca de alguien sin sentir enemigo o sin sentir dependencia entonces somos más libres al lado de eso la adversidad recibida como una buena noticia es una puerta de entrada también a las cosas que puedo aprender y con las que puedo crecer muchísimas gracias muchísimas gracias por todo lo que entregas por todo lo que nos has entregado muchas gracias a vos un mensaje para nuestra vida un abrazo grande que sigas sanando completamente y lo mismo para vos muchas gracias muchas gracias a todas las amigas y amigos por estar con nosotros chau chau combuchacha es una bebida milenaria burbujeante y saludable hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas hoy es la única combucha certificada orgánica de Chile desde sus inicios combuchacha es una bebida entretenida es movimiento es vida combuchacha la forma entretenida de regenerar tu organismo es un punto de vista es una bebida entretenida y saludable es una bebida entretenida y saludable y saludable y saludable